La historia de si Víctor Manuel Bucetich sigue al mando del timón rayado, comenzó la mañana del 12 de mayo cuando el presidente de rayados Jorge Urdiales y el vicepresidente Luis Miguel Salvador se reunieron con el delegado consejero de FEMSA, José González Ornelas en las instalaciones de cervecería. Ahí tuvieron una reunión donde se especula hablaron de la continuidad del buce al frente de los rayados, pero en este encuentro de directivos el técnico no estuvo presente. Los directivos aún no han querido hablar sobre el tema, por lo que no se sabe el destino de Bucetich. Trascendió que tras la reunión en cervecería hay una segunda junta en la que ahora sí está presente el entrenador, sin embargo aún no se ha comentado nada al respecto. Tras ser eliminados de la liguilla del torneo bicentenario, el técnico Albiazul reiteró sus deseos de seguir con la pandilla y tomar revancha deportiva en el torneo mexicano.